Mira, iba a verte. Ahorita no tengo tiempo, voy a ver a mi abuela. Abuela, abuela. Se te llena la boca con eso de abuela, ¿verdad? Pero sabes perfectamente que no es tu abuela. Además, te vi besándote con Ricardo. Que no te dije claramente... Sé perfectamente lo que me dijiste. Pero no te voy a hacer caso. Con permiso. No, no, no. No he terminado contigo. No, pero yo sí. Y no sé si agradecerles o maldecirles lo que hicieron. Pero eso se acabó. Y no voy a permitir que sigas interviniendo en mi vida. No, tú eres la que se está metiendo en mi vida. Ricardo era mío. ¿Ah, sí? Solo porque tuvieron una costón. ¿Eh? ¡Qué suena! ¡Corra! No. No, yo no. Tú sí. No, yo no. No, yo no.